Muy buenas tardes para todos, me presento, mi nombre es Sebastián Quiñones, yo soy residente de radiología de cuarto año de la Universidad CES, estoy rotando estos dos meses en neuroradiología, les deseo presentar el siguiente caso. ¿Qué es un paciente masculino de 56 años de edad? En el seguimiento, el paciente estaba estable hasta que en abril de 2023 se le evidenció compromiso metastásico pulmonar, ganglionar, de tejidos blandos y óseo. Entonces, por esa razón se le inició letrozol y ribociclip en 2023 en julio, para recordar que el letrozol es un inhibidor de aromataza y el ribociclip es un inhibidor de quinaza quimioterapéuticos que se usan en cáncer de mama. En el seguimiento, en noviembre de 2023, le encuentran una lesión crítica en cuerpo vertebral T2 y remiten para manejo hospitalario. Vamos a empezar con esta resonancia que es del 13 de julio de 2023. Vemos entonces en esta secuencia T2, múltiples hiperintensidades de los centros semidobales y las coronas radiadas por locoencefalopatía microangiopática. Vemos algo de pérdida de volumen y el acceso que les quiero mencionar, vemos que hay un engrosamiento en la pared posterolateral del globo ocular derecho, en la retina. Tiene alguna área que parece ligero engrosamiento nodular. Vemos entonces en la secuencia contrastada, no vemos lesiones intraparenquimatosas que nos hagan pensar en metástasis. Y vemos que ese engrosamiento que veíamos en la secuencia T2 tiene un ligero realce con el medio de contraste. Estas son las imágenes enfocadas al hallazgo que les estaba mencionando. Tenemos un T2, un T1, T1 post-contraste, un FLER y las secuencias de difusión. Entonces vemos el engrosamiento, que es hipointenso en el T2, ligeramente exiso intenso en el T1 con áreas de realce y no restringe la difusión. El paciente entonces, cuando lo remitieron, se le decidió hacer una resonancia ya de órbitas, ahorita en el mes de noviembre, y se encontró entonces que el engrosamiento que se había visualizado en el estudio previo ha aumentado de tamaño. Vemos que tiene ahorita el engrosamiento, un aspecto en forma de V y tiene predominio en el aspecto posterolateral, donde lo habíamos visualizado en el estudio previo. Y en la porción incluida del parénchima no vemos imágenes sugestivas de metástasis. Vamos a ver también el estudio post-contraste, donde vemos que no se ven las lesiones y vemos que hay algunas áreas muy sutiles que nos muestran el realce con el medio de contraste. Entonces, vamos a ver otra vez el hallazgo enfocado. Entonces, vemos que hay esta morfología que nos hace pensar que esta lesión nodular está asociada con un desprendimiento de retina. Vemos que la lesión persiste sin restricción a la difusión. Entonces, con los datos clínicos que les mencioné, antecedente de cáncer de mama metastásico, el paciente también, cuando se le reinterrogó, presentaba disminución de la agudeza visual y una lesión ocular derecha. Entonces, vamos a hablar de cómo podemos enfocar estas lesiones. Antes que nada, quiero hablarles de anatomía. Es importante reconocer la limitación que tiene la tomografía, porque la coroides, la esclera y la retina están íntimamente adheridas una de la otra y no podemos distinguir las tres capas por tomografía. Por resonancia, podemos hacer la diferencia entre la esclera y la coroides y la retina. No las podemos diferenciar porque están firmemente adheridas. Importante aquí, que me parece que es para recordar, es que este es el segmento posterior del globo ocular, que tenemos una cámara anterior, que a veces se confunde esta porción y se le denomina cámara posterior, pero en realidad se llama el segmento posterior. La cámara posterior está también acá adelante, entre el lente y el iris, que no tiene representación en las imágenes. Los músculos extraoculares, perdón, el nervio óptico, el lente, son las cosas grandes que podemos visualizar por la tomografía y la resonancia. Vamos a empezar a hablar entonces de las patologías. Vamos a hablar del desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina es una separación por líquido que se produce entre el epitelio pigmentario, que es una de las capas histológicas de la parte posterior del globo ocular. Y ese líquido que se deposita debajo de esta capa de la retina va a hacer un desprendimiento de la coroides y va a generar los hallazgos que solemos ver por imágenes. Estos hallazgos aproximadamente se estima que es uno en cada 10.000 casos y hasta 1950 se empezaron a desarrollar las técnicas quirúrgicas. Era una causa de ceguera absoluta. Es decir, el paciente antes de 1950, los que presentaban desprendimiento de retina, quedaban ciegos en el 100% de los casos. Hay factores de riesgo que se asocian con esto. Está la generación reticular, que no tiene una causa clara. Hay un adelgazamiento de la retina en el aspecto lateral. Pueden tener desgarros, roturas de la retina, la miopía, la cirugía intraocular y el trauma son los principales factores de riesgo. Estamos viendo entonces en esta imagen una ecografía de un POCUS, donde vemos el movimiento del globo ocular, un estudio dinámico donde vemos el líquido, en la pared posterior un líquido subretiniano, el nervio óptico que aquí se mueve y tiene el aspecto en forma de UV, que es lo que también vemos representado en las imágenes tomográficas y por resonancia. Hay tres tipos. Tenemos una rechmatógena, una exorativa y una portracción. La rechmatógena quiere decir que hay una lesión, hay una disrupción. Eso quiere decir rechma. Y en realidad hay una disrupción de la capa de la retina y entonces empieza a llenar de líquido y se desprende la retina de la coroides. Principalmente esto es postraumático. La exudativa, principalmente por causas inflamatorias, tumorales. Entonces se produce líquido que separa las dos capas. Y la detracción se da por patologías que dan proliferaciones vasculares, como son la retinopatía diabética y la retinopatía de los prematuros. Entonces esta proliferación de vasos lo que hace es desprender la retina de la coroides. Los hallazgos principalmente. Esto es un hallazgo que diagnostican los oftalmólogos. Nuestro papel son hallazgos incidentales los que podemos encontrar y es mencionarlo para llamarle la atención al clínico y que haga un fondo de ojo, que es la manera en la que adecuadamente se caracterizan estos hallazgos. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces vemos que en el fondo de ojo hay una parte de la retina que se ve menos vascularizada y vemos aquí el área de desprendimiento de la retina y en un aumento que se hizo en el fondo de ojo se ve el sitio de desgarro. Entonces es un desprendimiento de retina de recmactógeno. Y este es el hallazgo por tomografía donde se ve el líquido dentro del subretiniano que da el aspecto en forma de V. Y importante acá recordar es que el desprendimiento de retina respeta la inserción del disco óptico. La retina está fuertemente adherida donde está el disco óptico y hay una estructura acá anterior que es un repliegue de retina que se llama laura serrata. Laura serrata no se puede disecar. Entonces por esa razón da un aspecto muy característico es que da una forma de V por su fuerte adhesión con laura serrata y el disco óptico. Vamos a hablar del desprendimiento de coroides. Entonces entre la coroides y la esclerótica se da una proliferación de líquido y lo que va a hacer es, se va a separar estas dos capas. Principalmente es por cirugía ocular, por trauma o algún proceso inflamatorio. Este es un video, vamos a ver si me corren. Este era un video que les quería mostrar. Aquí podemos ver parcialmente el hallazgo donde se ve que las capas de coroides se contactan en la línea media del globo ocular y dan un aspecto como si se besaran. Aquí hay otra imagen que tengamos adelante, se los voy a mostrar. Pero a diferencia del desprendimiento de retina que no se contactan y tienen forma de V. Hay dos tipos, hay ceroso y hemorrágico. La causa más común es hipotonía posoperatoria. Entonces en las ciertas cirugías se pierde la presión intraocular y eso predispone a un desprendimiento de la coroides con la esclera. También puede ser por infecciones, por metástasis y también está el tipo hemorrágico pero sobre todo es en trauma severo aunque también se pueden ver en casos posquirúrgicos. Entonces en este caso de la literatura entonces vemos que es un paciente que había presentado un trauma y vemos la morfología típica del desprendimiento de coroides que a diferencia de la retina que está adherida al disco óptico y la bracerrata vemos que tiene una extensión amplia anterior o posterior y tiene esta forma que algunos describen como pelota de tenis. Y entonces que tiene, es líquido, da una forma bicóncava y es el aspecto típico del desprendimiento de coroides. Esta es como la manera para diferenciarlos. Lo que les mencionaba, las coroides se contratieren besar o contactar a la línea media por lo describen como las coroides el signo de las coroides que se besan y la forma en B del desprendimiento de retina. Vamos a seguir entonces, voy a hablar de las metástasis intraoculares. Entonces el ojo es un sitio poco común de neoplasias malignas en general y de las cuales las metástasis intraoculares son la neoplasia más común antes que el melanoma. Importante recordar que el globo ocular no tiene drenaje linfático. Por esa razón las metástasis al globo ocular son de diseminación hematógena y se da el tracto uveal. ¿Y qué es el tracto uveal? Está compuesto por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. A esos tres sitios que están altamente irrigados podemos tener metástasis. Los datos, la incidencia de estos es difícil de cuantificar porque son estudios por autóxias que se han cuantificado y principalmente estos pacientes con metástasis están muy enfermos. Entonces los síntomas visuales son de las pocas cosas que suelen o es de lo que menos aqueja un paciente con metástasis a múltiples órganos. Pueden manifestarse con ovoitis anterior, episcleritis, aumento de la presión intraocular y se han descrito que en Estados Unidos puede haber una incidencia de más o menos 20.000 por año. En este caso vemos entonces en la fondoscopia esta lesión que el paciente está presentando con una episcleritis y una lesión de aspecto amarilloso, pardusco que se fue encontrada en el fondo de ojo. Los hallazgos como les dije estos más de los palmólogos ellos con un buen fondo de ojo y una ecografía es suficiente. De pronto algo que nos podemos llevar un punto importante para la práctica es que hay un estudio que es el que les estoy referenciando acá ha encontrado de una manera consistente que las dos metástasis más comunes de pulmón y mama y se ha visto que el cáncer de pulmón tiene una morfología que es consistente y suelen tomar un aspecto de hongo o de cúpula. Por parte las metástasis de mama suelen tener un aspecto de meseta. Los oftalmólogos también se guían con una cosa que se llama modo A por ecografía que lo que trata de mirar es la reflectividad de las estructuras que se están insonando y dependiendo qué tanta reflectividad o no se puede inferir qué tipo de lesión se está igual o qué tipo de lesión se está visualizando. Otro caso donde vemos un engrosamiento nodular con un ligero realce vemos unas metástasis intraparenquimatosas y el paciente se le hizo una OCT una tomografía de coherencia óptica donde vemos hay una se ve este es un caso normal donde en esta tomografía vemos que hay una esta este es el disco óptico y vemos que toma una forma de cúpula por proliferación de líquido aquí su retiniano y este paciente entonces se le confirmó que tenía una metástasis intrapolar este es un diagrama para ver que hay muchas de las cosas que se miran acá y son 12 capas que los oftalmólogos revisan las tomografías de coherencia óptica vamos a hablar de melanoma los melanoma ocular se originan de los melanocitos que recordamos que se debida de la cresta neural y al igual que la metástasis principalmente se da en el tracto uveal 90% en la coroide 7% en el cuerpo ciliar y el 3% en el iris hace parte del 3.7 todos los melanomas y hay unos factores de riesgo que es igual al melanoma piel clara no exponerse a la luz solar ojos de tonalidad clara y al igual los oftalmólogos suelen mirar pues seguían con las imágenes del fondo de ojo entonces aquí lo que estamos viendo una lesión heterogénea de color pardo que se le hizo esta ecografía ocular que evidenció pues una lesión en forma de cúpula y la lesión este paciente presentaba perdón un melanoma terminó siendo un melanoma primario del griego ocular este es un caso acá de la fundación ya casi voy a terminar tengo tenemos esta secuencia T2 pesada en este T1 y este T1 post contraste vemos una lesión del griego ocular que está en íntimo contacto con la cámara anterior vemos que es intrínsecamente hiperintensa en el T1 y realza con el medio de contraste entonces esto es lo que solemos ver en el 80% de los casos lesiones hiperintensas intrínsecamente en el T1 que es por el contenido de melanina hasta el 20% de los casos son melanomas amelanocíticos que en cuyo caso nos hace muy difícil diferenciar de otras lesiones primarias oculares o de metástasis y este es el principal hallazgo que nos hace diferenciar para finalizar entonces este paciente se le diagnosticó un desprendimiento de retina por tomografía de coherencia óptica y que tenía un tenía un líquido ceroso y que condicionaba pues el desprendimiento por la masa de coroides esta es la bibliografía que consulté y muchas gracias a todos por su atención gracias gracias